Cuando vienes, ¿intentas buscarlo o algo así? No, 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 ese intento ya se hizo las veces que se tenía que hacer y ahora esperando pues que la mamá tenga pues la decisión de que se dé el encuentro, ya toca de ella, ¿no? ¿Hay algún impedimento, Julián, jurídico al cual tú te puedas acoger para verlo como se pueda...? Tendría que haber ido otro caso, un caso nuevo, pero yo creo que no es necesario, pues sería poner más al niño, exponer a Marjorie, o sea, creo que no es necesario, ¿no? ¿Es desgastante? Sí, para todos, ¿no? Y siempre salen ganando los abogados. Cómo no. Ahora, ¿qué mensaje le darías a Matías? Porque todo esto se ha quedado, Julián, en los medios, en las redes sociales. ¿Algún mensaje para cuando en un futuro lo vean? No, que lo quiero mucho, que estoy feliz porque está creciendo muy bien, se ve que es un niño que se le está dando mucho amor y eso me hace muy feliz, y nada, que cuando llegue el momento va a ser un momento también muy bonito. ¿Jurídicamente, jurídicamente no vas a hacer absolutamente nada, Julián? No, no, no hace falta. ¿Estás escribiendo memoria para tu hijo diario? Sí, sí, diario, se lo he dicho. Bueno, diario no, un día sí, un día no, a veces pasa una semana y se le escribió básicamente las cosas, sobre todo en fechas importantes y eso, y sobre todo cosas que han pasado para tener todo documentado. Para dárselo en algún momento, en algún tiempo que se pueda. Tito. Saludos, hermosa. Ahora, tu hermana es una mujer incansable, que es luchadora a favor de los derechos del sobrino, has hablado con ella, ¿qué te ha dicho? ¿Es la más dolida también? No, también, ya toda la familia estamos esperando, creo que es el momento de esperar y tomar las cosas con calma.